y de que no me la coja con él ya ahí y esta linda yo la hice, yo la hice si, listo uuuu esta es grande uuuuuuuu uuuuuu uuuuuu gracias, finalmente ¡alianos ya! malo uuuu nooo pobrecita hasta me duele la barriga te pones un poquito al cuerpo mami ahora se vea en la entrada uuuu 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 Un día de hoy K happier Ya es el día de hoy Un día más pequeña El día de hoy Y él es el día de hoy Sí Y él está dentro Y él es el día de hoy ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.